Ya, si no hay lista, ya no hay lista. Gracias. Dalila Escobar de Proceso. Presidente, primero preguntarle sobre lo que ayer informaban en torno a la protección de algunos candidatos, si bien ya aclaraban que a la federación le corresponde a los que van por cargos de elección a nivel nacional. Sin embargo, lo que ha sucedido en anteriores elecciones, la más reciente en 2021, en torno a lo que ha sucedido con el número de asesinatos que se dieron a candidatos en general, pues de todos los partidos, si hicieron antes un informe, si existe un informe, un análisis sobre lo que sucedió, cuáles fueron las causas que se dieron para que se dieran el número de asesinatos que se presentó, si tienen el número en total de cuántos fueron, si basados en este análisis que hubo en las elecciones, pues que arrojaron investigaciones en torno al origen, es decir, si en efecto hubo vinculación de grupos criminales, sobre todo como se ha mencionado y desde anteriormente y de forma constante, que en los municipios, pues muchas veces los grupos del crimen son los que imponen a las autoridades y en regiones, sobre todo locales. Preguntarle si se hizo este análisis, qué se arrojó y sobre todo saber si ustedes, se pudo comprender si se podían evitar este tipo de asesinatos y si en el actual proceso electoral se puede dar este panorama. Sí, se está trabajando en eso. Como los martes, cada 15 días se está informando sobre seguridad, le vamos a pedir a la secretaria de Seguridad, a Rosa Aizela, que trate este tema, aunque nosotros diariamente lo atendemos todos los días, más en estos tres meses estamos ocupados viendo este asunto y que Rosa Aizela les informe cada 15 días. Y si también responderían a los señalamientos de que en los últimos tiempos, o si usted tiene otra información, se han presentado las elecciones más violentas por el tema de la imposición de los grupos criminales, principalmente en las regiones más locales. Sí, que Rosa Aizela les informe, porque si no caemos en conjeturas y en lo especulativo y ya vimos cómo están la mayoría de los medios y con todo respeto al proceso, que yo no tengo oportunidad pues de verlo, pero ayer antier me mostraron las tres últimas portadas del proceso. La última es sobre el tema electoral, precisamente con la contabilización del número de asesinatos. La segunda es sobre el tema electoral, pero no hay ningún problema, hay libertad plena.